Música Muchachos, bienvenidos, hoy tenemos un video bastante divertido porque les voy a mostrar como convertirse fácilmente en Thanos No se si alguno de ustedes tiene problemas para encontrar el guante de las gemas del infinito y convertirse en Thanos aquí en Fortnite Y si ese es el caso muchachos no se preocupen les voy a mostrar como encontrar el guante fácilmente y no es lo que están viendo de fondo muchachos La partida que están viendo de fondo simplemente es porque tuve la suerte de que caí y ahí estaba el guante pero no siempre sucede eso Lo que les voy a mostrar muchachos tiene que ver con campear, campear como ratas asquerosas, perder nuestra dignidad como yo lo voy a hacer en este video Lo que tengo que hacer por ustedes muchachos por favor denle un like a este video porque tuve que campear como una ratilla No se preocupen muchachos tampoco se puede campear tanto en esta modalidad ya que se cierra muy rápido el punto, el modo de juego es muy rápido Tampoco se puede campear mil años pero bueno seguramente ya quieren ver el video muchachos así que yo me callo y denle un buen like al video, adelante A ver vamos a intentar atrapar a Thanos muchachos pero para ello necesitamos primero que nada un poco de armamento Y bueno el objetivo principal es mostrarles como se puede reventar a Thanos en este modo de juego muchachos Fíjense que mucha gente acostumbra ir directamente a tomar el guante del infinito pero yo les recomiendo hacerlo hasta el final Otra cosa que pueden hacer es campear hasta que ya casi todo el mundo esté muerto y posteriormente salir a atrapar a Thanos muchachos Eso puede ser una buena idea, me voy a llevar esto, tenemos rifle de francotirador, necesitaría unos escuditos Uf uf uf, está por aquí Thanos eh, está por aquí Thanos, a ver donde está, ha caído exactamente aquí enfrente muchachos Alguien seguramente ya lo va a tomar pero igual podríamos agarrarlo nosotros eh Bueno quedan 26, ya les digo que no hay que hacer eso de primeras porque siempre te van a ir todos los jugadores al principio Y lo mejor es tomar a Thanos al último Pero el objetivo principal de este video muchachos es mostrarles como se puede jugar este modo de juego para evitar que te revienten Y por supuesto llegar al último y aprovecharte, eso es algo bastante, es una estrategia campera Hay que campear muchachos, en este modo de juego puedes campear bastante y al último te puedes llegar a quedarte con Thanos Y te puede salir bien la jugada eh, ahora vamos a romper esto, es lo que vamos a hacer muchachos Vamos a hacer la estrategia campera, para eso traje mi, todo mi equipo de camperismo Voy a quedarme con esto, aquí tenemos una escopetilla Me faltaría un fusil de asalto, no tengo ninguno y eso no me agrada eh Voy a tomar el escudito, perdón el sorbete y posteriormente me llevo la escopeta Mira, no vamos tan mal, escucharon eso, había escuchado un cofre también aquí arriba Vamos a llevarlo, todo el mundo quiere ir por Thanos eh ¿Dónde está el cofre? Creo que está aquí arriba eh A ver, rompemos aquí, espero no romper el cofre Rompe, rompe, rompe Está aquí A ver, dame algo bueno Oye, escucho algo eh Creo que hay un jugador por aquí Voy a llevarme el escudo, no, de hecho me lo voy a tomar Sé que es una locura, pero prefiero llevarme esto y luego el kit Porque Thanos te hace mucho daño Ya se está cerrando muchachos, por supuesto en este modo de juego se cierra súper rápido Pero miren, esto es lo que se puede hacer Quedarte todo el rato en una zona Escondido Hasta que... Hasta que pase la tormenta No sé si me entienden Quedarte como rata Quedarte como rata en una casa Y luego, cuando se vaya cerrando la tormenta Irte moviendo con el círculo Te vas moviendo poco a poco Y hasta el final llegas con Thanos Esa puede ser la estrategia para vencerlo Yo he ganado ya varias partidas De este modo de juego Y... Bueno, la mayoría he ido yo a reventar muchos enemigos Pero en dos partidas que gané Lo hice así Me fui con el punto pegado así En la... En los glúteos casi casi Y... La verdad Me funcionó, eh Aquí el material realmente no es muy... Eh... Útil Porque... Thanos te lo destroza Entonces no importa Aquí lo acabo de ver, eh Está por ahí Creo que lo vi Eh, me disparan ¿Quién me disparó? Hay una rata ahí con... Con rifle de francotirador, eh Voy a moverme hacia donde está Thanos Y me voy a ir de aquí Porque me viene persiguiendo un asqueroso por la espalda ¿Cómo odio... Eh... Este... Uf... Ahí, ahí, ahí... ¿Cómo odio el modo solitario, muchachos? Porque la gente es de lo más campera del mundo Y te obligan a jugar así Te obligan a ser un campero asqueroso La verdad a mí no me gusta ese... Ese tipo de... De juego Pero es que te obligan Y pues yo qué voy a hacer A ver, así Uf, está aquí Thanos, eh Lo han reventado Han reventado a Thanos, muchachos Espero que nadie lo agarre Lo van a agarrar, eh Lo van a agarrar No, se están peleando por él Están peleando por Thanos, eh Están peleando por él No me digas que lo van a agarrar No, ya lo agarraron Ya lo agarraron, muchachos Ya lo agarraron Necesitamos llegar cuando... Antes de que lo... Uy, ahí... ¿Vieron al tipo ahí? Ahí está, eh Lo han visto, lo hemos visto, lo hemos visto Yo también lo vi, muchachos Está por aquí abajo, eh Está ahí looteando Igual debería subir aquí A ver, así Estaba aquí un tipo, eh Hay otro por ahí atrás Igual me llega otro por la espalda, eh Míralo, ahí está El enemigo Faltaría Thanos Y ya se fue hasta por allá Y faltaría este de acá atrás Y imagino que los demás... Bueno, igual puede venir todavía otro, eh De momento ya no he visto más gente por aquí Mucho cuidado porque ya saben que la gente es bien asquerosa Y está escondida en arbustos En zonas inhóspitas Míralo, se quiere saltar Creo que le están disparando, ¿no? Uf, ese está loco, eh Ese tipo está loco Ahora aquí el problema es que me van a llegar por la asquerosa espalda Y me van a destrozar Necesitamos que venga Thanos Y lo revienten los enemigos Y luego aprovecharnos nosotros Ya le han bajado mucha vida, eh Le han bajado todo el escudo a Thanos Ya le bajaron todo el escudo Quedan 10 jugadores, muchachos A ver, ¿ese tipo saltó? ¿O qué hizo? Creo que alcanzó a saltar, imagino Si vemos que alguien ha caído Significa que... Uf No, no cayó Quiere decir que saltó por ahí Va a estar volando Pero no sabemos dónde Ahí está buen enemigo, eh Le están dando a Thanos No puedo llegar porque está muy lejos Está hasta por allá Oh, está aquí, está aquí Está aquí Thanos, muchachos Está aquí enfrente, eh Igual me debería aproximar un poco Por aquí atrás Vámonos por aquí atrás, muchachos Hay un tipo, ¿no? ¿Es un enemigo? No Vámonos Voy a... Voy a rodear No sé si es buena idea Pero prefiero hacer esto A quedarme ahí como bobo Y luego bajamos Ahí había un enemigo, eh Me tengo que meter al punto, muchachos Me tengo que meter a la zona de juego Creo que va a venir ese tipo asqueroso O ya habrá bajado A ver Ese tipo está ahí Está ahí campeando Necesito llegar de tal forma Que no me vea Que no tenga ángulo Está ahí Thanos, muchachos Está muy herido, eh Ese tipo quiere ir por Thanos Ese tipo quiere ir por Thanos, muchachos Quiere reventarlo, eh Ese hombre quiere reventar a Thanos A ver, a ver, a ver Cuidado, eh Cuidadito, muchachos Vamos a romper esto Pongo una estructura mía Está por ahí Viene aquí, viene aquí, viene aquí Está aquí, está aquí, está aquí ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Vete Thanos, vete, 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 vete De aquí No, está aquí Qué asco ¿Y qué hace aquí? ¿Qué hace justo aquí? Va a saltar, va a saltar, va a saltar la rata Ha muerto, ¿no? El guante, muchachos El guante está fuera Lo voy a agarrar Me da lo mismo ¡Vamos! ¡Soy Thanos, muchachos! ¿Qué les dije en la estrategia? Pero es que necesito moverme para allá ¡Fuera, fuera, 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 Thanos! Hay un tipo por aquí, ¿no? Necesito campear, ¿eh? ¡Vamos! Necesito correr, muchachos ¿Dónde están los enemigos? Necesito meterme a la zona ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Quién está aquí? ¡Eh! ¡Está aquí, te acabo de ver! ¡Vamos! Estás aquí, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, rata! ¡Vamos! Reventado ¡Uf! He reventado a uno, muchachos ¿Qué les dije? La estrategia ¡Ven acá, rata! ¡No! ¡Vamos, alta! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado solo! ¡Se mató solo! Debería haber uno por aquí escondido, ¿eh? ¿En esa casa estará? ¡Te acabo de ver, hijo! ¡Te acabo de ver! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Salta, Thanos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos ganado, muchachos! ¿Qué les dije? ¡La estrategia funciona! ¡Es la mejor estrategia para convertirte en Thanos! Y, por supuesto, muchachos si les ha gustado dejen un buen like porque hemos ganado otra partida siendo el poderosísimo ¡Fanoss!